¿Sabes lo que me pasa? Es que cuando consigo una película no estoy pensando en acuñar conocimientos específicos sobre la historia de Chile, sino que la intuición me lleva a un momento en el tiempo que encuentro significativo, pero es un trabajo completamente personal. Después que yo voy hacia ese punto, como por ejemplo el desierto o la costa en Botón de Nácar, después que tengo claro lo que quiero hacer busco a los especialistas, que me ayudan y me complementan. Pero la idea original es una idea artística que no tiene razón. Digamos que mi creación se vuelve muy personal, muy subjetiva y no te sé explicar por qué empecé. Es una cuestión que viene sola, no sabes de dónde viene, pero lo tengo clarísimo. O sea, es como si alguien me dictara la película. Apt. 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 Apt.